Hace poco les subí un video en donde les enseñaba cuáles eran las señales de una mujer enamorada. También les enseñé cómo abordarlas, cómo mensajearles y también cómo seducirles. Pero ahora les voy a enseñar cuáles son las 7 señales psicológicas de que lamentablemente no le gustas. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella. Y yo espero no dejarles de gustar. Por eso, deja tu like y suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Muchas veces nos autoconvencemos de que esa mujer tiene cierto comportamiento de rechazo hacia nosotros, porque así es su carácter. Pero amigos míos, a veces hay que asumir que no es tema de carácter, sino simplemente falta de interés. Pero no te sientas triste, que de seguro habrán muchas más que sí se interesarán por alguien como tú. Por eso, para que dejes de insistir en una guerra ya perdida, te daré estas señales que te indicarán que a ella no le gusta. Espero que las mujeres que vean esto comenten si es cierto lo que diré. Y se preparen que dentro de poco subiré cuáles son las señales de los hombres enamorados. 1. Es cortante contigo. Si le envías algo como Hola, ¿qué tal tu maravilloso día? Oí una canción y me acordé de ti. Y su flamante respuesta es Ja, ja, ja. XD Amigo, estás pésimo. La falta de interés o respuesta cortante son una clara señal de no querer instaurar una conversación contigo, ya que no le interesa contarte de su vida. Y aunque suene duro, mucho menos saber de la tuya. Por eso, si tú siempre estás hablándole y solo te responden con un sí o con un no, déjalo ir. No sabe lo que se pierde. 2. Solo te habla cuando necesita algo. Aquí en el canal siempre les he dicho que es buena señal que cuando esa persona que nos gusta tiene un problema, piensa en nosotros para solucionarlo. Pero si vemos que la única vez que piensa en nosotros es solo para eso, ya ahí el problema es serio. Si solo nos usa para su beneficio, y peor aún, nosotros se lo aceptamos, viviremos eternamente engañados en una burbuja, con la ilusión de que ella nos corresponderá en algún momento. 3. Siempre pone excusas para no verte. Que si le invitas al cine, si le invitas a comer, la invitas a pasear, y siempre sus respuestas son negativas, ojo al piojo. Está bien que rechace una o dos o hasta tres invitaciones para salir, porque tiene cosas que hacer. Pero si esto ocurre siempre, lamentablemente no quiere salir contigo, y seguramente no se atreve a decirte que no para no dañarte. Por eso, si todos los meses se le muere una abuela, o está de cumpleaños su perro, o le duele la cabeza, deja de perder tiempo e invita a alguien más. El mundo no se acaba con ella. 4. No accede al contacto físico. Una de las señales más claras de que alguien gusta de ti es que busca ese contacto entre ustedes. ¿Pero qué pasa si tú intentas tocar su hombro, su mano, y ella se corre o te saca de encima? Esta también es una señal clara de que no le gusta, no le da seguridad, ni tampoco le generas interés. Si ves que ella constantemente se aleja de ti, no pienses que es timidez. Es simplemente una forma de rechazo. 5. Nunca te mira a los ojos. Puede que sea una chica vergonzosa o tímida, pero si ves que sí lo hace con otras personas, debes tener ojo. El cruce de miradas significa interés. Esa atención es comunicar que estoy pendiente a ti y a tus palabras. Por eso, si ella no lo hace contigo, es porque no le provocas ninguna de estas atenciones. 6. Esto es algo que es muy obvio, pero creo que es muy necesario aclararlo para los que se niegan a ver la realidad. Y es que ligan con alguien más. Si ven a la chica que les roba el sueño ligando con otro, no se excusen ni inventen razones. Seguramente que tú te dices, ¡Ah! Seguro lo hace por diversión. Ya, entonces, ¿por qué no se divierte contigo? Lo hace porque se siente sola. Y, ¿por qué no pasa la soledad contigo? Siendo que tú estás a total disposición. Por eso, amigos míos, por favor, sean realistas y sigan adelante. Y como última señal, si ella en algún momento te comentó la frase te dejó en claro que no tienes chance. Una mujer jamás cierra una puerta hasta estar segura de que no pasará nada. Por lo que si ella te insinúa que no está abierta a una relación, te las está cerrando en tu cara. Es por eso que tienes que estar atento siempre a los comportamientos de ella. Ya que una frase tan simple como esta puede ser determinante a la hora de tus ilusiones. Y como consejo, te recomiendo dejarla ir y no rogar a alguien que sabes que no te pondrá atención. Sé que es feo el rechazo y peor aún, desilusionarse. Pero más feo es vivir en una mentira. Por eso, espero que este video te sea de mucha utilidad y lo tomes como enseñanza para que no te vean la cara ni abusen de tu nobleza. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.